Buenas tardes Voy a subir un videíto que me faltó ayer Antier Este es Limón y Sal de Julieta Venegas Espero que les guste mucho Y disculpen si se no me se veía el videíto Pero pues ya ahí le abrí la ventana Para que se haga lucecita Espero que les guste Le den un likecito Y se suscriban a mi canal Muchas gracias por la visualización Porque ya chequeé Apenas yo subí dos Y ya tiene un chorro de vistas Muchas gracias por todo Bueno Ahí va Julieta Venegas, Limón y Sal Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño Con cada luna llena el mes Pero todo lo demás Le gana lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con Limón y Sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes y vas Si subes y vas Si no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero si vienes y vas Si subes y vas Si no estás seguro De lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos que me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con Limón y Sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes y vas Si subes y vas Si no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con Limón y Sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes y vas Si subes y bajas Si no estás seguro De lo que sientes Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Está bonita esa canción Me encanta mucho Está como que bien tierna Y ahí Así Ok Ok ¡Gracias!